hola buenas en el vídeo de hoy os voy a hacer aparte de la review de la nueva luminous de octagram una tier list actualizada de estos cinco personajes para una tier list de octagram en la que van a ver cuatro rangos vamos a empezar por el rango más bajo que sería voy a poner una C que sería GAE muchos lo sabrán pero para lo único que se usa es por el stun pero aún así vamos a ver sus habilidades para los que no lo sepan tiene un ulti que es una B le resta puntos sus battle skills son la primera cambio de tres verdes a tres naranjas que es un nicho el cambio de tres colores porque no lo tiene además pero también es caro o sea cuesta cuesta 30 al final es como la de cambio de dos colores a uno está bien vale tiene su utilidad este cambio de colores pero es un cambio de colores y gastar emblemas de octagram por esto tampoco lo veo más del 80 no lo veo importante de subir y luego pues tiene el stun que el stun pues para gente nueva que a ver realmente si habéis si tenéis ya 100 emblemas de octagram es que lleváis ya como dos meses en el juego deberías haber hecho ya los conques si no lo habéis hecho porque os lo habéis tomado con más calma pues oye si podéis para facilitaros los conques hasta el master podéis coger al AI y podéis usar stun y podéis reiros de los bosses hasta la dificultad master y farmear algunos martillos de hasta alguno dorado pero no los podéis farmear como en extremo que por hacer la pantalla en extremo mucha pd saca infinito vale los martillos dorados entonces si el personaje está bien luego tiene de charter trades si lo tenemos con tres personajes nos aumenta el secret de skill 12% al iniciar la batalla y el x es de los que se aumentan los stats así bien vale así que es aún siendo su por quiere ser de peces esto en verdad lo veo vale esto en verdad debería ser de los que aumentan al resto pero bueno ese día el primero de los personajes en tierce he dicho vale el segundo tier van a ser dos personajes va a ser el tier ese vale y el primero de los dos personajes que voy a meter en este tier va a ser si el juego me deja ramiris ramiris de viento ramiris de viento tiene una oe luego tiene la cura más tocha del juego vale cura no sé si es un 60 o un 65 por ciento la vida cuando está en tope y cuesta 55 es es muy tocha la cura pero que gasta bastante y luego tiene un bufo de ataque contra contra no a favor de los personajes de viento que llega a ser pues un 10 o un 15 y cuesta aquí de dsp está bien como suport de viento sabemos que la luminos de viento me gusta más por lo que hace vale pero está bien la podéis coger esos de esos personajes que no cogería copiar de ella como mucho 80 84 para poderla usar en combate y ya está alguna utilidad le podemos sacar utilidad con eso vale luego aparte pues los los traits tiene de cuando tenemos tres personajes aumenta los skill points al inicio y el x se aumenta también en los stats así misma aún siendo un supo que dice vale que vale que los otra gran que son un poco para ellos pero deberían ser al grupo vale pero así la pongo en tieres por eso el siguiente personaje que voy a poner en tieres va a ser la luminos la luminos es la nueva que no ha hecho ningún arribo de ella pero voy a aprovechar la vez ahora en algo de la aprovechando la tieres esta de ataque pues tiene a que moderado vale no tiene ni mucho ataque ni poco ataques se acuenta el personaje sería como support también como veis tiene también ulti de aoe y ahora las dos habilidades vale que es el tema más importante la primera habilidad aumenta el solo combos que son el daño de los ultis hasta el final del combate en 20% cuando tenemos al tope gastará 25 de s&p máximo 60 lo tiramos tres veces esta habilidad y tenemos 60 por ciento de daño aumentado permanente de los ultis y aparte cura al aliado con menor porcentaje de vida 10% creo que se quedan 10% cuando lo subimos 10% de su vida la otra skill aumenta en los otros tickets a las naranjas en el gauch que generan en 50% y costará 15 muy barata de usar pero decrementa la generación de las de las souls azules en 25% entonces está esta skill es muy nicho es para si ya has usado el protector las veces que lo necesita usar y necesitas cargar el último tipos lo puedes hacer pues a esta skill para eso y no ibas a cargar más lento el proyecto vale para eso para neto neto ultis de saco pues la tiras y oye si va a estar sobre todo si usas en un en un grupo que tenga muchísima generación de orbes naranjas luego los trades aumenta el gauch del protector en 3 una vez por turno al inicio de la batalla y al turno 3 y en 5 cuando tenemos subido y el x se aumenta el estado propio todos los notarán que está pero dependiendo de la cantidad de personajes de oscuridad asignados en los padres los otros entonces el personaje le doy una s está bien tiene habilidad del nicho el tema es la segunda skill no está que con el caribis o sea si tiramos el caribis este 40% va a desaparecer porque va a tener 150 por ciento como ya sabéis no no está que vale con el caribis no 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 se ponen un 190 por ciento y la segunda la segunda parte por no lo hagamos igual así que esto si usamos el caribis no está que está bien aún así en nicho como he dicho la primera skill al contrario sí que está que con otras habilidades de aumentos los combos como sería el veldora el protector veldora o incluso la mirin o los personajes que aumentan el solo combos pero vais a gastar 25 3 veces y vais a gastar luego los 55 de los otros más como que tengáis que hacer o sea va a gastaros 95 3 veces no perdón 25 más 45 más 65 va a luego lo otro o sea este personaje lo veré bueno cuando salgan algunos combates a futuro si es que salen en los que no dependamos de la cantidad de turnos vale si salgo un combate a futuro en el que no dependamos de matar al boss en 12 turnos o menos o 10 turnos o menos o en la ranking tenemos que hacerlo lo cuanto más rápido posible si vos encerro yo que sé 30 40 50 turnos bueno por ejemplo en el combate contra la enmascarada sabéis los cien típicos turnos para ese combate si conseguís hacerlo con con menos que algo sustituyendo algunos de los personajes os podéis ahorrar turnos si está que tengo entendido que está que es para combates largos servirá pero por ahora no es un personaje aparte que subiría más de 80 si la coges luego vendría el penúltimo de los dos rangos en el que van a ver otros dos personajes que van a ser los dos que faltan de aquí luego hay un rango más por cierto que hablaré de luego que serán la medium y el león hablamos del león este sería el rango doble ese está en el doble ese aparte en el ranking general de personajes donde ya hice la review tiene un single target cambia todas las souls suyas a las son naranjas este emparejado con la este lo empareja con la por la luminos y puedes hacer brigerías con esto de las sol naranjas y aumenta los souls of secrets en 5% el el de gaucho y luego la segunda aumenta a sus propios o los combos por ejemplo con estos traquea con la habilidad de la de la luminos y se aumenta el el crítico en 10 por ciento cuando salga también los traes tiene pues aumento de su propio ataque y el x pues aquí sí que es importante que tenga un buff así mismo entonces este sería sería un main dps de un personaje main dps de luz de los mejores pondría este y la acción nueva del evento pasado serían los dos mejores personajes de luz de daño y luego la otra que tenemos sería la milín de espacio de otra gran y como sabéis pues bueno aparte lo del estado ataque estos dos son los que tienen el estado ataque más alto el león tiene 30 más incluso que la melín la melín pues tiene un ulti de single target y luego aparte pues tiene se aumenta la propia penetración el pierce se aumenta el pierce power y tiene un aumento de a todos los aliados de crítico y reduce el la guardia del rival esta segunda esquina mejor o sea no es tan importante la primera sí está bien el personaje es un doble ese porque tiene muchísimo daño y esta primera aquí el pos por 15 de coste con otros buffos aparte en vez del suyo es mejor o sea yo prefiero antes que esto a no ser que sean bosque tenga guardia tirarla de 100% que tienen por ejemplo la mascarada la milín de fuego cosas así pero si no podemos usar pues está bien luego los traes pues tiene de que aumenta el secret de skill gauch 5% una vez por turno y el x pues obviamente tiene aumentos a los propios estos serían los dos personajes doble s ya nos quedaría el rango triple es que voy a poner yo el rango triple es cuál es el rango triple es el rango triple es es no gastarlos en ninguno de ellos una de las dos opciones hay dos opciones no gastarlos en ninguno de ellos y esperar a ver cómo es el de tierra como es el de agua y cómo es el octavo vale porque octagram son ocho son ocho personajes hay siete elementos el octavo probablemente sea rimuru y puede que sea o multi elemental o sin elemento o alguna burrata así puede ser esa es una de las teorías que hay el de agua y el de tierra yo me caso un de tierra de un equipo malísimo de tierra pueden ser muy buenos también pues incluso mejores que estos esa sería una de las dos opciones que pongo en triple ese y la segunda opción que pongo en triple ese es uno de cada uno solamente uno si cogemos uno de cada uno cada uno de estos da 10% de bonus en los eventos y aparte si el evento es de su elemento da 20% eso es un ahora mismo sería un 60% extra al farmeo de los eventos así que eso sería mi tier list y las dos mejores opciones o ahorras o te coges uno de cada uno para los eventos no veo ninguno de estos personajes necesario de subir al nivel 80 ninguno o sea los dos dps os pueden parecer muy muy buenos pero los que tenemos para subirlos al 100 probablemente tengamos otras cosas mejores ya o sea yo tengo ya por ejemplo de luz yo tengo ya un equipo bastante decente y no lo necesito y despacio la mini despacio la del evento le pega 20 vueltas a esta vale sin más entonces no necesito ni el despacio ni el de luz entonces yo en mi caso pues prefiero ahorrar para ver los dos o tres que nos quedan también porque me suelo hacer los eventos en edad de 60% más pero si queréis ese 60% más que lo conseguiremos lo para tener para los cinco lo conseguiremos en breve y podéis ir cogiendo todos para ser la segunda opción mejor así que hasta aquí va a acabar mi tier list de los autogram y la review de luminos así que si os ha gustado el vídeo si os es útil ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de la emisica de moris y abajo en la descripción del vídeo tendréis en mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo adiós